¡Suscríbete al canal! ¡Gloria sea el Señor! ¡Den esas palmas al Rey de Reyes! Porque hoy está en medio de nosotros y nos ha levantado y hoy somos libres. ¡Amén! Bueno, mi nombre es Inventa Velázquez. Vengo de la parroquia Inmaculada Concepción de los Ángeles y mi ministerio se llama Una Misión Nueva en el Espíritu Santo. Llevo seis años casada. Felizmente casada, gracias a Dios. Y hoy estamos aquí para compartir con ustedes que tenemos a un Cristo vivo y tenemos a un Cristo que nos ha levantado de lo peor, ¿verdad? Por eso ahora le cantamos con gozo, con alegría, porque Él está en medio de nosotros. Y también le vamos a cantar a nuestra Madre María este canto que dice Madre de los Pobres. Y me acompaña con sus palmas. ¿Amén? Y este canto que dice así. ¿Dónde están los bailadores? Con este piso que le digas en palmas al Rey de Reyes, Señores, señores. Madre de los Pobres. 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 Resumirme sin sentido, pero sin sentido, niño, que confíe en el Señor. Pero sin sentido, niño, que confíe en el Señor. Tú quieres que pago sin temor que abandonaste. Tú quieres que te acerque en la clave del Señor. Y vas entonando un poema de alegría, canta, alma mía, porque Dios me canta el sol. ¿Dónde está la madre de los pobres? La madre de los que están tristes y asimidos, intercediendo por ti y por mí. La madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños. La madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos. La madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños. La madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos. La madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos. La madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos. La madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos. Gloria y alabanza a ti Señor, adorado y exaltado por tu Santo Espíritu que está aquí. Ha venido a consolarte, a liberarte, a sanarte. Su presencia está aquí. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.